¿Qué carajos es ésta? Cientita, me voy a ir a tirar un pajazo con esa bosta ¡Come! ¡Come! Cientita, nos vemos en Lima, confirmo mi asistencia Somos la gran chocolatada Le daré a la beba, pues, cuatro mil soles, pues, gente Y le diré, vea, bebas, puta, le donaré, pues, cuatro mil lucitas Para que compre panetones, pues, mano, ya, ya me quedo sin nada, pues Alguien que me pase ese video, pego, está en YouTube A ver, ¿cómo se llama? ¿Sideral? ¿Chocolatada? A ver Uy, mira, el sal, ni bien ¿Cuál es el video? ¿Este? Hola, soy Goku Bueno, soy Mario Castelleda, la voz de Goku, de Dragon Ball Les mando un gran saludo, pero tengo un... Oye, ¿qué chucha de su puta madre? ¿Qué carajos es ésta? Habla igualito, Goku, huevón Hola, soy Goku Bueno, soy Mario Castelleda, la voz de Goku, de Dragon Ball Les mando un gran saludo, pero tengo un mensaje Muy importante para ustedes, de parte de Jesús Andrés Luján Carrión Que me dijo, por favor, ¿sabes qué? Quiero sorprender a los niños y las niñas Me dijo, diles por favor que soy Jesús Andrés Más conocido como Sideral en el mundo de Dota 2 Él es un streamer Y estaba apoyando a las personas más necesitadas Organizando una chocolatada especial para todos ellos Así que me pidió que por favor los invitara este 19 de diciembre A la... Ay, no me jodas, bro Es Mario Castelleda, pejil Ay, qué tango Ay, dime, dime, cáchame Dime, cáchame con la voz de Goku Dime, cáchame Avenida Las Palmeras, 15304 Calle Aija, 4900 En Los Olivos A esta gran chocolatada especial que está organizando Jesús Andrés Luján Carrión Alias, o mejor conocido como Sideral En el mundo de Dota 2 Les mando un gran saludo Deseo que esto sea un éxito total Qué lindo detalle Muchas felicidades Que este fin de año sea maravilloso para todos Una feliz Navidad Y un próximo y mejor 2022 Que ya vendrá Dragon Ball Z Super Hero No, perdón, Z no Dragon Ball Super Super Hero Ya estoy anunciando mal la película Dragon Ball Super Super Hero 2022 Que sea un buen año para todos Felicidades por lo que haces Sideral, de verdad Te admiro Saludos Y les mando un ¡Kamehameha! Adiós Puta esperanza, gentita Me voy a tirar un pajazo con esa voz Pero por favor Quiero escuchar otra vez Ese Kamehameha De verdad Te admiro Saludos Y les mando un ¡Kamehameha! Adiós Queridos amigos Tengo que darles una noticia Increíble Este sábado 15 de encierro A las 4 de la tarde Tenemos un compromiso La chocotacara Esta divina Navidad ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! En el cual Están totalmente invitados Todos los ex estudiantes Y los ex docentes De todas las promociones Recordar Es volver a vivir Volver a vivir Es volver a disfrutar Así que no Lo podemos perder Este sábado 15 de diciembre Nuestro gran compromiso La chocotacara navideña Espera por nosotros ¡Oh puta! ¿Qué te vas? Esto es un Esto es Un evento mundial Esto Va a quedar En la historia Esto Ni cagándome Lo pierdo Con chasumadre Ese día voy a estar allá Man Esto Ni cagándome Lo pierdo ¡Puta! ¿Qué hará Mi causa La beba Huevo? ¡Puta! Saldrá Gentita Todo es una broma Por favor Vayan a sus casas ¡Puta! Va a estar En América Latina Ahí grabándolo ¡Puta! Va a estar Hasta la mismísima ¡Puta! Va a estar La mismísima Laura Bozzo Ahí en la Hasta lecho ¡Oy! Esto ni cagándome Lo pierdo Ya quiero ver ¿Qué va a pasar? Es que da curiosidad ¿Qué va a pasar hermanito? ¿Estará la Yona? ¡O esto ni cagando! ¡Puta! Gentita Nos vemos en Lima Confirmo mi asistencia Somos La gran chocolatada No voten por mí Por el mejor streamer Ni por la mejor comunidad En Rivalry Voten Por la beba Army Soy Renato Rodolfo Butiler Vásquez Más conocido En el mundo Del streaming Como Buticito Linda Y Confirmo este mensaje Ahí está Pejete Puta que cague De la ricota Paripampu Parricha Hermano Oye que bueno Hermano Puta madre Mira la reacción De la beba A ver Hola Luis Me parece una chocolatada De los olivos de final Si no te olvides Me pasará Conmigo Yo no voy a estar En una chocolatada Hoy concha de suma De que no vayas A la chocolatada Hoy concha suma De te beso Es falso Así es Si han dicho Que estoy en una chocolatada Es falso Yo no voy a estar En ninguna chocolatada Encima he botado Mi casa Aquí que le parche No No estoy en ninguna Clorera Puta Como le hacen Perretiempo A la gente Estas que Estos son malos Caos Los permes Somos Son muy malos Oye yo me pregunto Mano Que chucha Va a ser la beba Cuando puta Cuando mil puntas Estén afuera De su casa Mano Que va a ser Eso es lo que Eso es lo que Me da curiosidad Y por eso No me voy a estar En primera fila Puta Les tirará agua Puta Agarrará Agarrará Desde el techo De su casa Valdez de chocolatada Tomen su Chocolatada Con Puta Madre mano O traer a la policía Mano Puta ¿Cómo será? Vamos a poner Videito Video Oh no No Sp medianas Hay years Buendo Dirás a Lima El cinco De healing Para la chocolatada Ir a toda la gente Hasta el pato Paroli Oye, tan cagados, hermano, tan cagados. ¿Cómo van a hacer esto, hermano? Traje rico niño Jonathan Esteban, dejo 20 estrellitas. Juega casi no reconcha tu madre nada que tu tarjeta está bloqueada. PQ desde la app igual puedes depositar buticito hijo de perra o si no me uso de teclado a tu abuela y el monitoreo de la llanecita. Oye, no te hables así, peyola, no te acuerdas, papi, que cuando te cura el herpes de anal, no te acuerdas, hijo, mi chal. A mis amigos, a que medio de este domingo 19 aceleraste la gran chocoracada que nos está rechazando en los amigos. Por ahí, por la avenida, preguntar por la, por la bobea, ¿cuá? Y esa señora también y todo caro, Dios mío, la reconoce, pregúnteme usted, la señora tiene reconocida. Ahí nos vemos, a ver los juegos de esta animación, y muchas sorpresas más. Nos vemos. Cagados, hermano. ¿Quién chuchano? ¿Quién va a empezar por hacer la huelga? Ha cagado. ¿Quién? ¿Por qué son tan malos? Hola, amiga, ¿qué estás? Vamos a ver el video de la chocolatada, ¿ya? Supuestamente que, bueno, es que pasa, ojo. Además, ya lo vimos. Oye, gente, ¿por qué hacen eso, weón? Imagínate, mano, que tú seas un streamer tranquilo, que se está metiendo su rank, el puti de la nada, dicen que en tu casa va a haber una chocolatada. Puta, espaldas, vejente, es como que puta, que... Tú estás tranquilo ese día jugando a tu dota, y afuera ya comienzan a sonar los villancitos. Comienzan a sonar los villancitos afuera de tu casa y tú... ¿Qué chucha fue? Putas sales, puta, cien puntas afuera, mano. Mil puntas, sabados, peán. Haciendo fila para recibir su panetón y su chocolatón. Puta ya, pe caballeros, pe nomás, gentita. Llevaré mis panetones, pe gente, para regalar y también para apoyar de alguna manera, pe mano. Porque quién sabe, mano, van chibolos. Puta mano, voy a acabar mi pasaje, nomás, gentita. Gentita, entonces, yo ya no haré penada, pe gente. Somos Lima, pe gente. Traje mi colino, Romel David, dejo 20 estrellitas. O, hermano, minguito, pe. Minguito, pa, pe. Puta, gentita, entonces, yo ya no haré vento, pe gente. Le daré a la beba, pues, 4 mil soles, pe gente. Y le diré, vea, bebas, puta, le donaré pe 4 mil lucitas para que compre panetones. Hermano, ya me quedo sin nada, pe, ya tanta huevada. Puta madre, hermano, ¿cómo le hacen eso a la beba, hermano? Esto ya se ha salido de control, gente, ya. La verdad que esto ya se ha salido de control, gentita. ¿Por qué hay gente así, gente? ¿Por qué hay gente así, gente? Y se gana 50 acá y no hará nada. ¿Cómo que no hará nada, papi? Yo todos los años hago... ¿Desde qué ganó solo? Hasta que me salido Eduardo Ramos de 40 estrellitas. Confirmo mi asistencia a la chocolatada. Gente, pongan un todos los que asistirán a la chocolatada de la beba. Somos chocolatada, gaaaaa. Gentita, denleme en Coca-Cola al stream si vas a estar en la chocolatada de la beba y dale like si vas a estar en la casa de la beba solo para ver cómo llega la gente a pedir su chocolatada. Y daleme en Tristrece si vas a ir solo a reírte porque la beba va a salir asado diciendo váyanse a mi casa, concha de su madre. Yo que la veo a caballeros y hago mucho con la mano.